Infórmate, visita Radio Darío, en línea. Soy Pablito, tengo ocho años. No voy a clase porque trabajo todos los días en los semáforos de la rotonda del periodista. Es peligroso, pero me las arreglo. Pablito es uno de los miles de niños y niñas que trabajan en las calles de Nicaragua. Esos niños que nadie ve, que nadie escucha y nadie ayuda. Niños que encontramos en los semáforos, centros comerciales, playas. De esos que cuando vemos, apartamos la mirada, parecieran invisibles. Convenios internacionales suscritos por nuestro país indican que niños y niñas deben ser reconocidos universalmente como seres humanos y deben desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Proteger a la niñez es tarea de todos, del gobierno y la ciudadanía. Debemos entender que todos los niños tienen los mismos derechos y deberes, que no podemos seguir actuando como si estos niños no existieran. Es momento de hacer algo con los derechos humanos de esos niños. Los niños que nadie ve.